Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saluda Servin desde casa esperando que se encuentren súper, súper bien. En mis manos tengo justo ahora el Y9 2019, que si tú lo tienes en tus manos todavía desde el año pasado, es tiempo de que comiences a saber algo más acerca de... Hay un espacio en una aplicación que se llama Sugerencias, que solo lo trae Huawei, por supuesto, y aquí dice Familiarícese, fotos increíbles, actividades con IA, pero ahorita estaba yo en un mundo fácil que es el que vengo a hablar. El teléfono de pequeño tamaño y pantalla grande. ¿Cómo proyectar la pantalla al dispositivo en una pantalla más grande? Encienda su televisor, deslice el dedo hacia abajo de la barra, proyección inalámbrica, siga instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la conexión. Use la pantalla táctil del dispositivo para controlar el mouse desde la pantalla grande y seleccione los modos de visualización, ya sea el modo escritorio, modo teléfono, como ustedes lo quieran hacer. ¿Cómo acceder a archivos desde su tableta desde la PC? Después, despídase de esa maraña de cables. Ahora puede compartir archivos en su tableta de PC o Mac de forma inalámbrica. Conectamos el teléfono a la computadora con la misma red de Wi-Fi, entonces tenemos que tener Wi-Fi en casa. Deslizamos el dedo hacia abajo, usamos Huawei Share y lo compartimos con la computadora. Ahora le damos acceso directo a este dispositivo desde una PC Mac y seguimos las instrucciones que se nos dan en lo que es el área de la pantalla. ¿Cómo compartir de teléfono a teléfono sin uso de datos? Es lo mismo, si encuentran un Huawei de la gama Y9, 2019, Y7 y así, con que tenga Huawei Share es todo. Envía 100 documentos o 500 fotos en menos de un minuto. Esto sí lo hemos probado con una amiga y la verdad bastante bueno. En ambos dispositivos, deslizamos el dedo hacia abajo, en la barra de estado, presionamos Huawei Share para activarlo, abrimos y compartimos el documento, la fotografía, la música, lo que queramos. Y entonces le damos el icono para que otro dispositivo pueda compartir. Aparece una notificación en la pantalla del teléfono y le damos aceptar. ¿Cómo imprimir desde el dispositivo? Si contamos con una impresora que tiene acceso a Wi-Fi, entonces le damos impresoras con Huawei Share, imprima imágenes o archivos PDF en un solo paso. Conectamos el dispositivo e impresora a la misma red Wi-Fi. Recuerden, se tienen que tener Wi-Fi. Y luego, o a un Bluetooth. En el dispositivo buscamos la imagen, el archivo PDF que deseamos imprimir. Accedemos a compartir Huawei Share y seleccionamos la impresora, verificamos los ajustes de impresión y vamos a hacer la impresión. No se pierda ninguna reunión con calendario. Así que nosotros podemos tener ya sea una nota o puede ser algo como lo que dice por acá. Ahora, vea toda la información sobre sus citas en un solo lugar. Abre el calendario y seleccione un evento para ver la información relacionada como fecha y hora, lugar, pronóstico, el tiempo, etc. Necesitamos llegar hasta ahí. Se presiona el mapa una vez para abrir la navegación y listo. ¿Cómo ampliar la red profesional? Esto es algo que nos ha costado un montón. Ahora dice, potencia las conexiones de LinkedIn, sincronice los contactos e impulse su carrera profesional. ¿Cómo asociar una cuenta de LinkedIn? Abrimos los contactos, accedemos a los ajustes, asociar de cuenta de LinkedIn y seguimos las instrucciones en pantalla. Esto es para una persona que tenga hacer sus cosas con su empresa y todo el asunto. Destaque objetivo. Abrimos la cámara, presionamos apertura, que es esta parte por acá, ya sea en los de gama alta o la gama media alta. Y podemos encontrar la cámara de apertura y presionamos el visor para cambiar el punto. Por ejemplo, aquí sería el pastel, que sería esta parte. Pero si queremos enfocar el sombrerito, le damos acá en este otro lado y ahí podremos enfocar el sombrerito y darle la apertura a él. Dice, presione este icono que aparece acá o en donde lo encuentran en sus teléfonos. Cambiamos el nivel de apertura a menor nivel de apertura, más desenfocado queda el fondo. Eso lo tienen que tener muy claro porque hay gente que dice, sí, que no funciona, que no sé qué. Y para lograr mejores resultados, el objetivo debe estar dentro de los dos metros de distancia respecto a la cámara. ¿Cómo buscar rápidamente? Abrimos la galería, presionamos buscar y todo. Yo creo que eso ustedes ya lo saben, pero si queremos clasificarlo todo por ubicación, entonces ahí tenemos la opción de habilitar etiqueta de ubicación. Ustedes se dan cuenta que en la captura de pantalla que estoy haciendo justo ahora, no existe ningún botón táctil o ningún mando táctil en donde ocupe la pantalla. Si se dan cuenta, tengo todo lleno desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hice? Aquí está. Yo creo que hay muchas personas que ya lo saben, pero muchas personas que no. Así que entonces vamos con la navegación con gestos. ¿Cómo lo hice? ¿Se siente minimalista? Despídase de las teclas de navegación, las barras y los docs. Abra ajustes, acceda al sistema, navegación de sistema, seleccione gestos, gestos de navegación. Pantalla principal, ya saben ustedes, vamos a volver. Si le damos la pantalla principal, cuando el teléfono esté en modo vertical desde el centro, que sería esta parte de acá, así. Cuando le damos presionado, vamos a mostrar todas las aplicaciones. Pero, si le damos directo hacia arriba, vamos a encontrar con la pantalla principal. Solo para volver, en este caso yo lo voy a hacer desde este ángulo, acá. Y listo, ya tenemos los gestos. Y ahora, para ver todas las aplicaciones, como ya les había explicado, solo deslizamos pegadito aquí. Y vamos a tener todas las aplicaciones listas. Deslice para personalizar. Aquí podemos personalizar nuestro tamaño de texto y todo el asunto. Por si hay personas que no logran ver las letras pequeñas y ya tienen algo afectada a la visión. Entonces, vamos a ajustes, presione la pantalla, tamaño del texto de visualización, arrastre el control, deslice para el tamaño de la letra, que sería estas dos partes de acá y esta parte de acá. Entonces, controlamos el tamaño y los elementos de la interfaz. El siguiente consejo sería el sonido al gusto, que en esta oportunidad, aquí Huawei tal vez me ha fallado un poco. Porque cuando presionamos estas teclas de volumen, tendría que aparecer el volumen del tono de llamada. Pero en el Y9, y no sé si en otras versiones del Y, del Mate y del P30, o P20 o P no sé cuánto, aparezca lo mismo. Pero aquí se ve lo que es el volumen de la música, de los sonidos, no de llamada, sino del sistema. Entonces, es como que, bueno, hay que ver qué pasa. Cambio de teléfono sin perder datos. Ok, esto es muy bonito y muy importante tenerlo. Porque, por ejemplo, este Huawei Y9 2019 que estoy cargando, no tiene doble SIM. Entonces, no puedo tener, por ejemplo, dos llamadas a la misma vez. Pero, sí tengo habilitados los dos WhatsApp. Tengo uno con el 5177, que es el que les voy a dejar acá abajo, mi número de teléfono para sugerencias, para mensajes. Y para que me manden mucho cariño también, como ustedes quieran. Y tengo el otro con el 3127, que es el número que tenía anteriormente. Pero, a veces lo uso, pues, para bromear con alguien, para molestar a alguien, o algo así. Y después, hola, pues, soy Selvin, ¿no? Pero, sí funciona mucho. Entonces, nos vamos a el nuevo dispositivo. Abra ajustes y acceda al sistema PwnClone. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Para conectar el nuevo dispositivo en el activo NOS. Y seleccione los datos que desea transferir. La velocidad de transferencia de datos puede variar según el modelo de teléfono que ustedes tengan. Antes de pasar al siguiente consejo. Para hacer una captura de pantalla, tenemos que poner los tres dedos. Y nos va a hacer una captura de pantalla. Vamos a ver si sale. Y listo. Ahí está. Es otro truco que me gusta enseñarlo, porque este Huawei Y9 lo trae. Así que, ahí está. Y el siguiente consejo es, compartamos nuestra red Wi-Fi, pero no nuestra contraseña. Cuando tenga invitados en casa, use el puente Wi-Fi para permitirles que accedan a la red Wi-Fi de su hogar, sin revelar la contraseña. Abra ajustes, conexiones inalámbricas y redes. Comparte el acceso de internet. Habilite puente Wi-Fi. Presione configurar puente Wi-Fi para configurar el nombre y la contraseña del puente. Comparta la información de la contraseña y el nombre del puente Wi-Fi con sus amigos, para que puedan conectar hasta que usted apague la función. La grabación de pantalla, que es lo que estoy haciendo justo ahora. Acá está. Lo tenemos acá. Este es nuestro grabador de pantalla, que justo ahora está funcionando muy bien. Y dice, deslice la barra de estado y actualizamos lo que es el micrófono, en donde podemos tener un micrófonito encendido o un micrófonito apagado. Justo ahora lo voy a apagar. Y creo que hace una pequeña vibración. Entonces, allí está. Y luego lo buscamos en lo que es la galería. El último consejo que les quiero dar es, divida su pantalla y duplique su productividad. Chatee mientras trabaja o vea videos mientras compra. Las posibilidades son infinitas. Desde una aplicación, deslice la pantalla hacia arriba con tres dedos para salir. Y presione el botón que aparece en el medio de las líneas de la pantalla. Entonces, vamos a deslizar hacia arriba. Acá en este. Y ya luego, desde este otro lado, podríamos abrir lo que es una calculadora. Y ahí podemos tener nuestra pantalla dividida. Amigos y amigas, déjense un buen me gusta. Si no sabían y si ya sabían, pues también. Que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Que lo pasen muy bonito. Esperen más videos. Y si quieren algún otro truco, pues más adelante tendremos más. Con permiso. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.